Y contamos con la presencia de la gobernadora de la provincia de Imbogura, Gabriela Revenegra, amigos televidentes. El tema, de alguna manera, como lo decía en nuestro anterior entrevistado, también le compete en este caso a la autoridad provincial. Señora gobernadora, buenos días. Vamos por la primera parte. ¿Cuán involucrada, cuán participativa fue usted dentro del proceso de detención del marco de Guatemala? Bueno, muy buenos días a todos los amigos y amigas de Imbogura. Realmente, el día de ayer estuvimos en una rueda de prensa con ustedes mismos como medios de comunicación cuando pasó la detención. Nosotros, como gobernación, no hemos tenido conocimiento del hecho. Sabemos como ejecutivo y somos muy importantes cosas. No sabía que había una hora de depresión con Marco Guatemala. Yo no tenía conocimiento del caso. El hecho es que, como ejecutivo, nosotros los días martes recibimos audiencias en la gobernación a toda la ciudadanía y representantes de las organizaciones. No tenía siquiera conocimiento de la presencia de Marco Guatemala en la gobernación. Y el hecho es que es un tema judicial. No estaba agendado una audiencia con la FISI ni con Marco Guatemala. Más bien, nosotros estábamos por conversar con María Llamberla, que fue con un grupo de mujeres quichuas, Otavalo y Cayambis, para hablar sobre el tema de las ferias solidarias que están realizando con apoyo del gobierno a través del Magad y el proyecto ERAS. Entonces, el hecho se dio mientras nosotros estábamos en rueda de prensa, justamente socializando la inscripción de los brigadistas para las brigadas barriales de seguridad ciudadana y la socialización del Código Orgánico de la Función Pública, en donde están inmersos la Policía Nacional. Por lo tanto, nosotros estábamos en una rueda de prensa con el coronel Esbar Jiménez, justamente anunciando y socializando de este asunto. Vuelvo a repetir, este hecho fue totalmente aislado de una acción de la gobernación, corresponde netamente a un proceso judicial. Quienes tienen que esclarecer el proceso, en todo caso, es la sala donde está el caso y es un tema judicial, netamente. ¿Usted no mandó un emisario, sin embargo, a la Comarca de Guatemala cuando ya estaba en prisión? Bueno, eso debería esclarecerse, ¿no? Esa es una cuestión que debe esclarecerse. Yo creo que en la prisión o en la cárcel o en los sitios de detención existe un registro de las personas que entran. Si es que a mí me dicen que hay un funcionario de la gobernación que ha ido, por favor, que me comuniquen para ver qué medida interna se toma, porque como gobernación no hemos tomado ningún tipo de disposición de la naturaleza para solucionar. Un problema que sí está afectando un poco la imagen, en este caso, suya de gobernadora. Bueno, mire, lastimosamente el hecho político, unos salen aventajados, como lo acabamos de ver, con personajes políticos identificados en la provincia y otros somos los que tenemos que acceder a o defender los problemas, como digo, y ratifico. La gobernación en ningún momento tuvo conocimiento de este hecho, de este operativo, caso que lo he comunicado directamente, he pedido los respectivos partes policiales, la explicación de por qué la detención fue en la gobernación debe darla la policía judicial que llevó el operativo, no la gobernación, porque la gobernación, como digo, es una instancia pública en la que puede entrar todo ciudadano y ciudadana de invagura, más los martes cuando tenemos audiencias y en ese sentido la gobernación siempre ha estado abierta para conversar sobre programas sobre proyectos. No era posible detenerle a alguien que esté en la gobernación, es posible legalmente que haya detenido a alguien en la gobernación, más de la que sea una institución pública. Sin embargo, le endosan algunos problemas con el sector indígena, de marco Guatemala, bien lo dice usted, que no tiene una responsabilidad directa en torno a ese hecho, pero si le hagan situaciones como por ejemplo lo que pasa en Hiromán, lo que está pasando en la zona de Inta con una militarización que nadie explica por qué están los militares ahí y que es sumamente grave, porque estamos viendo lo que está pasando en otras ciudades, sobre todo por el tema minero e Inta tiene un interés minero y lo que está pasando en el sector de Caranqui con las minas, se endosan varios problemas usted con el sector indígena, la relación está en franco deterioro entonces. Yo no lo considero así, hay que determinar bien los espacios, hemos tenido conversaciones directas y permanentes con el sector indígena, yo soy otavaleña, por lo tanto tengo una relación mucho más cercana con comunidades y organizaciones indígenas, el hecho es desclarecer bien los términos, el hecho de Ilumán es competencia de la gobernación que se dio en base a un proceso con la unión de comunidades de Ilumán, es un hecho aislado al tema Guatemala, como digo, tema detención de Guatemala es un tema que deberá esclarecer la información y deberá pedirse explicativos al sistema judicial y a la policía judicial que realizó los operativos. En el tema de Ilumán es una competencia exclusiva la determinación de jefes y tenientes políticos por parte de la gobernación, por lo tanto nosotros hemos hecho como gobernación un acercamiento con la unión de comunidades, es la unión de comunidades que presenta una terna y de esa terna se escoge al teniente político y es un proceso que ha estado permanentemente y en discusión con la unión de comunidades, ese es un tema que no está en discusión, además esa es potestad mía como gobernadora. El tema de la militarización en Intag es un tema preocupante, yo he pedido un informe al coronel de Yahuachi, en el informe consta que es un operativo que lo van a hacer en toda la provincia de Imbabura por disposiciones del Comando Nacional de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que hay que entrar a hacer operativos de control principalmente de armas estupefacientes y contrabando de combustible y gas licuado. Ese es un tema que yo ya lo tengo por escrito por parte del coronel del Yahuachi, lo cual de la misma manera informado, más bien el día de mañana. ¿Es una explicación que se dispase sin embargo? Mire, mañana voy a tener un acercamiento directamente con García Moreno, con la parroquia de García Moreno, estamos armando una comisión interinstitucional encabezada por la gobernación en donde participa el Ministerio Coordinador de la Política, Secretaría de Pueblos, los gobiernos autónomos descentralizados, Ministerio Coordinador del Patrimonio, Ministerio del Ambiente, es decir, una comisión interinstitucional que garantice, en primer lugar, los derechos de las comunidades consagradas en la Constitución, clara y netamente. Y en segundo lugar, la hoja de ruta para llegar a esos acuerdos en los territorios, en todos los territorios de la provincia donde tengamos ese tipo de problemas, más tratándose de un tema de INTA, en donde yo personalmente tengo esta relación personal con diferentes ecologistas y organizaciones de ahí adentro, no es un tema que pasa por relaciones buenas o malas, sino por una cuestión de acción institucional y de políticas públicas nacionales. Eso es un tema que nosotros lo estamos trabajando directamente, justamente para trabajar directamente como Ejecutivo con las organizaciones sociales y organizaciones ecológicas que están en la zona de INTA. Por lo tanto, el que se quiere interpretar también que la presencia de militares obedece a otros hechos nacionales, también es un tema muy delicado que yo pido y que se esclarezca también por parte de las organizaciones que han dado esos argumentos y han dado esos o emitidos los diferentes artículos, que tengan un acercamiento directo y podamos conversar. Yo he llamado permanentemente a un diálogo en la provincia, he dicho desde el primer día de la posesión que las medidas de coerción serán la última estrategia o herramienta utilizada por el Ejecutivo en la provincia, sin embargo hay que actuar apegados a la ley y hay cosas que la ley también determina que están tipificadas como delitos penales y en ese sentido nosotros el primer canálogo es de diálogo, incluso para socializar a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, cuáles son los mecanismos y las estrategias más adecuadas y más correctas para llegar a acuerdos territoriales. Y en ese sentido estamos trabajando, el tema de Caranqui es un tema muy puntual además, el tema de Caranqui justamente hace aproximadamente unos cinco meses yo directamente fui la que solicitó al compañero presidente el cierre de las canteras hasta que no cumplan una disposición. Por parte de la gobernación estamos dando seguimiento porque esas canteras tienen que permanecer cerradas y es que no cumplen las medidas técnicas adecuadas para hacer explotación minera y eso es algo totalmente claro. He pedido informes exclusivos a la Agencia de Recursos No Renovables, a la ARCHE, justamente para que informe sobre la situación de las canteras actuales, la cual también me ha notificado que las canteras no tienen permiso para operar. Y en ese sentido estamos dando un seguimiento permanente. Aquí también yo llamo a que las organizaciones sociales, a las organizaciones de todos los ciudadanos y ciudadanas, en vez de ser parte del problema, se hagamos parte de las soluciones. ¿Temen que haya movilizaciones ante esta serie de situaciones que se están dando con respecto al movimiento indígena? Bueno, es un derecho que garantiza a todos los pueblos, la constitución garantiza el hecho a la movilización. En ese sentido, pues cualquier tipo de apoyo que se dé, como digo, por parte de la gobernación es totalmente claro y abierto. Vuelvo a ratificar que este no es un tema político de la gobernación ni del ejecutivo. Esto está siguiendo su cauce por el sistema judicial. ¿Y en ese contexto estaría usted abierta y dispuesta en esa condición de un diálogo permanente a reunirse con los dirigentes de la FICI y explicar la situación, su situación con respecto al tema específico de Marco Guatemala? Mire, nosotros estamos dispuestos a reunirnos con todos los ciudadanos, con todas las organizaciones, cuando sea para proponer y para trabajar en nuestros planes y proyectos como gobierno nacional. Son temas por competencias y en eso nosotros hemos sido siempre, Fabricio, que hemos estado aquí en el canal y mucho antes cuando hemos estado en otros puestos políticos y públicos, nosotros hemos dicho, somos absolutamente respetuosos de las competencias de cada institución. Tema judicial, quien tiene que esclarecer el tema es la justicia. Nosotros como ejecutivos, encantados de abrir mesas permanentes de diálogo, como es nuestra obligación en la provincia y como representante del ejecutivo en la provincia, establecer mesas de diálogo permanente para establecer acuerdos y coordinación interinstitucional mancomunada, coordinada con las instituciones, de tal manera que las políticas nacionales, políticas públicas nacionales, programas, proyectos, acciones que estemos implementando desde el ejecutivo en cada una de las direcciones provinciales llegue a donde tiene que llegar y eso lo hacemos a través de las organizaciones sociales. Cuando vengamos a hablar de esas propuestas, encantada la gobernación, está siempre abierta. El tema de Guatemala no es un tema de conversación entre gobernadora e indígena. ¿Se ve como complicado, por ejemplo, que en la administración suya esté un detenido, un indígena detenido por mucho tiempo? Bueno, el hecho, mire, como vuelvo a esclarecer el tema y vuelvo a puntualizar... Madre de que no sea su responsabilidad directa. ...porque los imbabureños y imbabureñas sepan, esto no parte de voluntades políticas, esto no parte de voluntades políticas, esto es un hecho judicial. Que otras personas, que otros políticos identificados mucho con la política tradicional quieran aprovechar de este hecho como una plataforma política, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el tema. Como gobernación, como ejecutivo, este no es un hecho que está anclado a una participación política. Las puertas de la gobernación están siempre abiertas. Ustedes me conocen, saben el actuar de la gobernación, siempre el diálogo y los canales del consenso han sido los que priman en los acuerdos políticos incluso, pero cuando son acuerdos políticos, esto no parte de un acuerdo político y es el sistema de justicia y la policía judicial quienes tienen que esclarecer la información sobre la detención de Marco Guatemala. Por lo demás, siempre abiertos con cualquier organización, como digo, yo tengo relación personal buena con dirigentes indígenas, con dirigentes de esas organizaciones, el tema no parte por voluntades políticas, parte de esclarecer bien cuáles son los procedimientos y quiénes son los que tienen que justificar y esclarecer los temas que están pasando en la provincia. Entonces nosotros como gobernación, insisto, siempre abiertos al diálogo, al consenso y a procurar que las políticas de Estado en el territorio vayan ejecutándose y canalizándose hacia el beneficio de la mayoría de gente en nuestra búsqueda siempre del buen vivir y del sumacauzai. Gabriela Riva de Neira, amigos televidentes, gobernadora de la provincia de Imbabura en esta mañana. Una pausa y estaremos ya con información de la comunidad.